Año 2020 El CETI, Proyecto de Búsqueda Extraterrestre, hace una investigación de radio en los objetos 2I Borisov y Oumuamua buscando indicios de tecnología avanzada. El CETI es un proyecto que comenzó en el año 1959 para investigar por medio de señales de radio indicios de vida inteligente en el espacio. El proyecto CETI usa radiotelescopios alrededor del mundo para arrastrar el cielo y observar patrones especiales de ondas de radio que puedan haber sido enviadas por otras civilizaciones en el universo. Los radiotelescopios son usados porque las ondas de radio pueden viajar muy lejos sin ser absorbidas por las nubes espesas de gas y polvo que hay en muchas regiones del espacio. También los radiotelescopios pueden ser usados día y noche. Hemos estado enviando nuestras propias ondas de radio hacia el espacio durante 60 años. Todas nuestras señales de radio y televisión viajan por el universo a la velocidad de la luz y probablemente un día podrían ser detectadas por una civilización extraterrestre. 2I Borisov es un cometa interestelar que tuvo un paso dentro de nuestro sistema solar interior en 2019 y que obviamente fue muy llamativo, dadas sus condiciones, de ser el segundo objeto interestelar que tengamos conocimiento en pasar por nuestro sistema solar. El cometa interestelar 2I Borisov fue descubierto el 30 de agosto de 2019 en el observatorio de Margo ubicado en Crimea por el astrónomo aficionado Gennady Borisov. En el momento de su descubrimiento, el cometa se encontraba a tres unidades astronómicas de la Tierra. Y como dato curioso, después de la confirmación de 2I Borisov, el objeto fue listado temporalmente en la página de objetos cercanos a la Tierra, porque los primeros cálculos hacían pensar en una posibilidad de que este objeto se pudiera acercar notablemente a nuestro planeta. Una de las fotos más famosas de 2I Borisov es la que tomó el telescopio espacial Hubble, captando al cometa en primer plano, y junto a él, a su izquierda y en forma más borrosa, una galaxia en espiral ubicada a 390 millones de años luz de distancia. El pasado 24 de noviembre de 2019, un grupo de científicos de la Universidad de Yale creó una imagen comparativa del cometa con la Tierra en tamaño, para tener una idea de cuán grande es este objeto en relación a nuestro hogar. La imagen resultó ser impresionante, este objeto es enorme en comparación a nuestro planeta. De hecho, lo que es enorme no es el cometa en sí, sino su cola, que mide aproximadamente unos 160.000 kilómetros de largo. Eso significa que la cola de 2I Borisov es 14 veces más grande que nuestro planeta. En un comunicado publicado por el equipo que realizó esta comparación, Van Dukum, uno de los integrantes, sostuvo que es una lección de humildad darse cuenta de lo pequeña que es la Tierra en comparación con este objeto. Antes de 2I Borisov, el mundo se sorprendió con el paso del primer objeto interestelar conocido, el famoso y misterioso Oumuamua, un objeto bastante extraño, de forma alargada y que según varios investigadores, no cumplía con nada visto hasta ese momento. De hecho, el astrónomo Matthew Knight sostuvo que nunca se ha visto nada parecido a Oumuamua y que ese cuerpo sigue siendo un misterio. Este cuerpo estrecho y alargado viajaba a una velocidad de aproximadamente 95.000 kilómetros por hora y venía desde la dirección donde se encuentra la estrella Vega, la quinta estrella más brillante de nuestro cielo. Mucho se habló en su momento dada su extraña forma, tamaño y velocidad, que tal vez era una nave extraterrestre de reconocimiento, pasando por nuestro sistema solar para recabar información e irse para no volver a pasar por nuestro vecindario. Dado todo esto que mencionamos, investigadores de Proyecto CETE se interesaron muchísimo en estos objetos, no solo en Oumuamua, sino también en 2I Borisov, dado que los dos son objetos interestelares y que están todavía cerca de nosotros como para poder estudiarlos. Esta sería una gran oportunidad para tratar de detectar indicios que demuestren que tanto Oumuamua como 2I Borisov podrían ser objetos artificiales. El pasado 14 de febrero de 2020, los científicos del CETI, búsqueda de vida extraterrestre, anunciaron que ya han explorado el cometa interestelar Borisov en busca de firmas tecnológicas. Los resultados de dicha investigación son los siguientes. Nulidad, vacío, nulo. Así fueron sus palabras, está vacío, no hay ningún indicio de firmas tecnológicas en el cometa interestelar Borisov. El Proyecto Breakthrough Listen de CETI también se encargó de buscar indicios tecnológicos en el primer objeto interestelar, 1I Oumuamua, que fue descubierto en 2017 y que pasó a más de 24 millones de kilómetros de la Tierra. Lo que allí encontraron fue nada, vacío nuevamente. Los encargados del proyecto dijeron que tal vez los resultados de los estudios puedan ser decepcionantes para los entusiastas de los extraterrestres, pero de todos modos son resultados valiosos. Si eres amante de los extraterrestres y todavía no cerraste este video, tal vez lo que viene a continuación te anime un poco más o te dé algo de esperanza. Investigadores de este mismo proyecto expresan que también vale la pena señalar que el silencio del CETI no necesariamente garantiza un origen natural para Borisov y Oumuamua. Dicen que es posible, por ejemplo, que estos objetos estén transmitiendo un tipo de señal que no estamos buscando o que no conocemos o que tal vez sean naves alienígenas muertas, que están vagando por el espacio sin rumbo determinado hace quizás millones de años en total silencio. De hecho, algunos científicos han invocado un posible origen artificial, especialmente a B. Loeb, presidente del departamento de astronomía de Harvard, para explicar la muy extraña combinación de características de Oumuamua. Loeb ha sugerido que Oumuamua, que rodeó el sol en septiembre de 2017, podría ser una nave espacial alienígena de navegación ligera. Eso es lo que él opina, lo que él cree, lo que él da como una posibilidad. Seguramente, lo dicho por Loeb sí lo hayan escuchado en muchos lados, o lo hayan leído en algún portal de temas relacionados con extraterrestres. Esto es verdad, sí lo dijo esta persona, que es presidente del departamento de astronomía de la Universidad de Harvard, ni más ni menos. Pero en verdad, no deja de ser una opinión. Repito, eso es lo que él cree, o lo que él quiere creer o pensar. Es que, claro, el objeto es muy raro, nunca se había visto nada igual, y tiene todo el derecho, y está justificado, de pensar que podría ser un objeto artificial. Pero no deja de ser una opinión. ¿Una opinión de alguien muy importante y calificado? Sí, pero es una opinión. En verdad, sí es posible el viaje interestelar. Pero lo que no sabemos es si hay otras civilizaciones por ahí afuera. Y lo que tampoco sabemos es si están motivadas o interesadas en construir una sonda interestelar, y esperar cientos de miles de años o mucho más para que haya, tal vez, alguna posibilidad de encontrar una mínima pista de la existencia de otros seres inteligentes en la inmensidad del cosmos. Seguramente los resultados de estos estudios no te lo dirán en ningún canal grande de millones de suscriptores que se dedican a hablar de lo misterioso, porque solo te dirán la parte de la posibilidad extraterrestre, y está bien, a eso se dedican. Pero para eso también están los canales que tratan de comunicar los datos oficiales, por más que a veces la verdad sea un poco desalentadora, incluso para estos mismos investigadores del proyecto Breakthrough Listen. Ellos mismos se dedican a buscar vida extraterrestre, pero aún así comparten los datos oficiales por más desalentadores que fueran para sus propios intereses. Obviamente debemos recordar que estos investigadores son del proyecto SETI, así que a pesar que los resultados de señales de radio hechos por ellos mismos dio nulidad de indicios de tecnología en estos objetos interestelares, ellos dejarán aún la puerta abierta. Es que, claro, son investigadores del SETI, se dedican a buscar vida extraterrestre, y eso es lo que los motiva cada día a la mañana cuando se levantan y van a sus puestos de trabajo. Ellos están esperando el gran día para dar la noticia de que sí hay alguien más allá afuera, y siempre dejan la puerta abierta a la posibilidad de vida extraterrestre. En lo personal entiendo sobradamente su motivación y su dedicación, pero la realidad es que no hay indicios de tecnología extraterrestre, por lo menos en estos objetos. Después, cada cual de las personas que estén viendo este video decidirá si dejar la puerta abierta a la posibilidad de que tal vez sea una tecnología que no podemos detectar, o que sean naves muertas que alguna vez fueron construidas y utilizadas por seres muy avanzados. Eso ya es algo que se convierte en especulativo, pero los datos reales del SETI son que, hasta ahora, seguimos totalmente solos. Dado los resultados de estas investigaciones, también es algo tenebroso pensar que tal vez, y sigue siendo una posibilidad real, el planeta Tierra sea el único con vida desarrollada, y que los seres humanos seamos la única civilización inteligente de absolutamente todo nuestro universo conocido. El planeta Tierra sea el único con vida esas investigaciones de alfabeto que existe en la posibilidad de que lo Humanidad Tierra para cubrirse la vidaasında. El planeta Tierra sea el único con vida moderna, y que el planeta Tierra sea el único con vida. El planeta Tierra sea la única recuerda hasta ahora, pero la luz del planeta Tierra sea el único con vida de base en el planeta. ¡Gracias!